Un buen día, ahora vamos a ver cómo agregar fuentes de datos externos a través de los XYZ Tiles en QGIS. Por ejemplo voy a pasar al navegador, aquí tengo un script, acá esta dirección la voy a colocar en la descripción de este video. Este script es proporcionado por Class Carlsen y vamos a guardar este script que incorpora Google Maps, Google Satélite, Híbrido, Terreno, también de Steam. De Wikimedia, de Erie, OpenStreetMap, Bing, entre otros. Para guardar, clic derecho, guardar como o save as y guardamos el script. Con su defecto seleccionamos todo el script, control A, me aseguro que esté seleccionado todo, clic derecho, copiar o control C y regreso a QGIS. En QGIS nos vamos a Complementos, en el menú Complementos y abrimos la consola de Phyton o también la podemos abrir justo desde este botón en la barra de herramientas que dice Consola de Phyton o pulsando las teclas Control Alt P. Acá tenemos la consola y pegamos directamente acá en la parte inferior donde están esos tres tímbolos seguidos de mayor que se va a ejecutar directamente. Esto puede ser una opción más rápida. Otra, ingresamos en el editor, mostrar editor. Aquí podemos abrir directamente el archivo, el script si lo guardamos desde el navegador. O simplemente pegarlo como voy a hacer en este caso. Aquí he pegado todo el script. Y le voy a dar clic acá donde dice Ejecutar Script. Y acá podrán ver que ya tengo todos los XYZ tiles antes mencionados. Por ejemplo voy a agregar el de Bing. Entonces tengo aquí la capa de Bing. Por ejemplo puedo hacer un zoom. Cierro la consola de Phyton. Y puedo seguir agregando capas. Por ejemplo acá tengo de cartón. Acá tengo. De Erry en modo oscuro. En modo claro. De Erry satélite. De Google Maps. Google satélite. De Bing. De Open Weather. De Open Street Map. Statement. De Strava. Y como podrán ver es muy práctico y sencillo. Y sobre todo nos puede ser de gran ayuda. Tener imágenes satelitales de diferentes fuentes de datos. Y también mapas. Muy bien. Espero que esto sea de su utilidad. Si les gustó. No olviden darle una manito arriba a este video. Suscribirse al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.